La ronda del horóscopo, vamos a escucharla rápidamente para que no nos perdamos menos. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces y vamos a empezar con el signo de Sagitario. El mundo nos sale para Sagitario. Esta semana va a experimentar un viaje que será muy bueno, que será muy provechoso. Si lo hace por asuntos económicos, le va a ir bien. Si es por diversión, pues va a tener bastante diversión, o sea, le va a ir bastante excelente. En el campo sentimental, económico, las cosas están normales, sin problemas, sin dificultad, amigo o amiga de este signo. Tenemos el signo de Capricornio. Para Capricornio tenemos el sol, claro y concretamente. Esta carta nos indica salud, bienestar, progreso y muchas cosas más que se le avecinan positivamente hablando para este signo. Las tres etapas, salud, dinero y amor, esta semana será muy buena, muy provechosa para este signo, amigo o amiga de este signo. Vale decir, tenemos el signo de Acuario. Para Acuario tenemos la Luna. La Luna nos indica ciertos conflictos, ciertos problemas que se van a generar en el ámbito sentimental, principalmente a las personas que tienen hogar ya formado. Pues cuídese, dice que chismes o cuentos van a llevar problemas, van a llevar desajustes o desacuerdos. Usted no se deje llevar por lo que diga. Tiene que ver, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Amigo o amiga, en el campo sentimental va a ser un poco dañado esta semana. En lo económico, en la salud, cuide la salud, que también va a estar en declive, o sea, va a estar un poco mal. En lo que se llama lo económico, las cosas pueden también variar. Porque aquel que está mal en el hogar, pues por ley natural, siempre trabajo o negocio que haga siempre le va mal. Cuídese las malas lenguas que pueden perjudicar a mi amigo de este signo de Acuario. Y tenemos el último signo. Signo de Pisces. Signo de Pisces. Tenemos copas, mejor dicho, la reina. Esta carta nos va a indicar que esta semana, sí, va a ser una semana muy buena para todos los pisianos o pisianas. Esta semana van a encontrar lo que siempre han buscado, lo que siempre han anhelado, que es el progreso, la felicidad, el bienestar y la comodidad que siempre genera algo de importancia para este signo. También hay un viaje, unas perspectivas muy buenas de viaje por negocio. Aprovechelos, que esta semana puede ser muy importante. Amigos o amigas del signo de Pisces, con eso hemos llegado al final del horóscopo para esta semana. Indicarles de que sí, a partir del día miércoles vamos a estar en la ciudad de Cochabamba visitándolos hasta el día viernes. Si nos quieren visitar, ya saben el número, pueden ustedes hacer su reserva. Pero me falta sacar cartita, ¿verdad? Claro que sí. Quiero sacar, para morir, claro. Hacer un sacaría. Vamos a ver. La última semana de mis 20. No. A ver, la última semana, no, sí, le sale la papisa, o sea, como se dice, el papa. Esta carta significa que sí hay mando, que sí hay logro, que sí puede, que sí se pone el empeño, pues lo va a lograr. Querer es poder, mi querida amiga. De usted depende, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. José, no te hagas, es delicioso, saca cartita. Él dice que está tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vení, he dicho. Sacar tu carta, ahorita. Tienes que para subirte arriba de la chica, no digas eso, no digas eso. No digas eso, no digas eso. No digas eso, no digas eso, no digas eso. Echa el que no necesita saber. Que no quiere. A ver, vamos a ver. Tenemos el as de oros, buena carta, no se preocupen, no hay problema, no hay dificultad, que no se pueda superar, que no se pueda lograr. Así que, esta semana, muy bueno, en el factor económico, sentimental, laboral, y si hay problemas, todo se soluciona. Oye, te compro el signo. Vamos, vamos, mira que se viene el matriqui ya. Nuestro DJ se iba al baño, nuestro DJ. ¿Te vas a casar? No hay música en el estudio. Se viene el matriqui. Señoras y señores, vamos a ver. Se me está diciendo porque tiene miedo después de lo que ha pasado con la Gloria Trevi. No, ya sabe. No, vamos a casar con Gloria. No, no, no.